La falta de oportunidades y la inseguridad que se vive en el país siguen siendo los detonantes de la migración, en especial la población infantil que a temprana edad deciden tomar este camino. Según los datos de la red COIPRODEN, a la fecha se registran más de 1.200 menores retornados. En el año 2023 fueron más de 12.000 niñas y niños adolescentes retornados y en lo que va de este año ya superan los 1.200 de niñas y niños adolescentes retornados. Esas son las consecuencias de la violencia estructural que estamos viviendo en Honduras y que es debido a la misma pobreza y a la situación socioeconómica que está viviendo la población en Honduras. Obviamente aquí es importante el papel del gobierno para tratar de mermar esto. En efecto, hay quizás algunos avances que se han dado en temas de migración, sobre todo en la población de niñez y adolescencia, lo cual pues ha venido a generar ciertos avances, pero hay mucho que trabajar en el tema migratorio.